¿Cómo están amigos de La Mejor FM? Arrancamos con la información deportiva. ¿Qué va a pasar en esta jornada 2 del fútbol mexicano? Copa Oro, Centroamericanos y mucho más en... En los deportes, Faco Ánimas. Y es que hay que platicar de todo lo que se ha vivido y se va a vivir este fin de semana. Hay Fórmula 1, le mandamos la buena vibra a Checo Pérez para que en el viejo continente pueda ser de las suyas y traernos una alegría más al pueblo mexicano. Además, ayer los chicos Sub-23 lograron la medalla de oro ante la selección de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Medalla que representó la 307 de las preseas y que lo hace inalcanzable a México en el medallero de los Juegos Centroamericanos. Todavía faltan las muchachas que también podrán llevarse la posibilidad de estar en lo más alto del pódium en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De ahí nos vamos con el fútbol mexicano. Arranca la jornada número 2 del campeonato de nuestro país que puede traer varios debuts importantes, entre ellos el de la pantera Julián Quiñones con el cuadro americanista. Aquí les dejamos los partidos de esta jornada 2 que arranca el día de hoy a las 7 de la tarde noche y también por supuesto tendrá partido a las 9 de la noche. Mañana Cruz Azul a las 5 y continúa toda la serie de encuentros del fútbol mexicano. Este fin de semana la tensión está en lo que pasa en los cuartos de final de la Copa Oro. Recordemos que México se va a enfrentar a la selección de Costa Rica en Lamborghini. Buscará reponerse de lo que fue la derrota ante Qatar y eliminar a los chicos para avanzar en esta Copa Oro. Es fundamental e importante que tras bambalinas se sepa que el Jimmy Lozano si gana la Copa Oro posiblemente sea el indicado para llevar a la selección de México rumbo al Mundial del 2026. De perderla estarían los cuestionamientos muy pero muy intensos sobre el Jimmy Lozano. Así que el próximo sábado a las 7.30 de la noche será el partido entre la selección de México y la selección de Costa Rica donde pues estaremos viviendo este partido para saber si México puede lograr o no el avanzar a la siguiente fase. Por otra parte, hoy por la noche arranca el campeón de campeones de la Liga MX Femenil, América Femenil. Recibe a Tigres en la cancha del Estadio Azteca. ¿Pronóstico para hoy? Déjenlo en los comentarios. ¿Quién gana? ¿Las Aguilácticas? ¿O las más campeonas de Nuevo León? ¿Las Amazonas? ¿Quién se llevará el triunfo? Estaremos muy al pendiente de lo que pase en este partido del campeón de campeones de la Liga MX Femenil previo al arranque de la Liga MX estará jugándose este partido pues ya de tintes importantes o llamado la jornada cero en el Estadio Azteca. En Europa se siguen moviendo las cosas. Asensio llegó al Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé tiene sobre la mesa su futuro, el PSG. Y es que recibió una oferta de 200 millones de euros por él. ¿De parte de quién cree? No del Real Madrid, sino de Liverpool, que estaría ofreciendo esto por el francés. ¿Será que el Paris Saint-Germain haga válida la compra? ¿O esperarán una contrapropuesta del Real Madrid por un poquito más de billete para poderse llevar al astro francés? ¿Usted qué opina? Déjenos en los comentarios, comparte este video. Y recuerde que el lunes y viernes tenemos los mejores contenidos deportivos aquí en La Mejor FM. Mi nombre es Paco Ánimas, que el balón siga rodando. La producción es de Eder Martínez. Andrés Salazar, el topo en la dirección. Hasta aquí, los deportes en La Mejor FM. En los deportes, Paco Ánimas. Por La Mejor FM 97.7.